Untable de palta y aloe vera. Puedes usarla para tus ensaladas, para untar tus crackers. Te cuento cómo la hice. Puse en una licuadora el gel de dos hojas de la aloe vera, previamente remojados durante 12 horas en agua para sacarle el iodo, y después puse una palta. Condimentos a gusto, siempre ajito en polvo o ajito fresco como me gusta, cúrcuma, pimienta, le podés poner orégano, lo que vos quieras, el juguito de medio limón y oliva, por supuesto, y también le puse una cucharadita de polvo de psyllium para darle más textura. Si no tenés, no pasa nada. Vas a licuar muy bien y después vas a conservar en frasquitos en la heladera. La palta es una bomba de grasas saludables. Tiene altísimo valor nutricional. Y el aloe vera, ¿qué te voy a decir? Es una planta medicinal increíble. Esta pastita, esta cremita, también la podés usar para el cuerpo 30 minutos antes de ducharte. Es fabulosa. Eso sí, no le pongas condimentos. En mi perfil vas a ver el paso a paso de cómo hice este espectacular untable. Que tengas un bonito día.